¿Por qué se adelantan las elecciones? Y lo que hace es, en lugar de prolongar la agonía del partido de aquí a diciembre, o de mayo a diciembre... Estaban programadas para diciembre. Sí, era ya de alguna manera el mes en donde iba a convocar las elecciones, en diciembre. En lugar de prolongar esta crisis, lo que hace estratégicamente es adelantarlas para de alguna forma hacer ajustes rápidos y no darle tiempo al Partido Popular ni de festejar. De coaligarse, de negociar con el Partido Popular, el PP. Ni de festejar. Lo que hace el PP ahora es negociar con Vox. ¿Por qué? Porque son elecciones legislativas, no es un voto popular directo. No van a elegir al presidente del gobierno, no. Eligen los legisladores que tienen mayoría. En su momento al presidente del gobierno. Exactamente. En este caso, Pedro Sánchez va como número uno, como diputado número uno del PSOE, y Núñez Feijó va como el número uno del Partido Popular. Exacto, es Pepe. Núñez Feijó es Partido Popular. El Partido Popular, exactamente. ¿Y quién viene por Vox? Viene Santiago Abascal, es el número uno, un personaje que militó en el Partido Popular hace algunos años, pero que a raíz de la crisis de la independencia o el intento de independizarse de Cataluña y el ascenso del partido de izquierda radical como lo fue Unidos Podemos, o lo es Unidos Podemos, Nace Vox para ser el contrapeso, es decir, Vox nace precisamente para criticar a los catalanes independentistas y para irse sobre la izquierda radical en el personaje de Pablo Iglesias, que si tú recuerdas, Pepe, fue vicepresidente de Pedro Sánchez hace cuatro años, pero hubo una crisis interna que se hizo a un lado y dejó, bueno, está todavía su esposa, Irene Montero, que es la ministra de Igualdad. Esta ministra que de alguna manera es muy polémica porque articuló una ley que le llaman del solo sí es sí, es decir, a favor de la mujer y en contra de la violencia de la mujer, contra la mujer, y hubo una laguna legal en donde falla, es decir, hay muchos jueces que han liberado a muchos violadores allá en España y eso lo ha aprovechado mucho el PP. Correcto. España es un gobierno llamado monarquía parlamentaria. Correcto. Así lo podemos definir. Sí, totalmente. Entonces, ¿se va a renovar la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que es la base democrática? Que son 350 diputados. 350 diputados y senadores. No, solamente son 350 diputados y 150 senadores, me parece. Correcto. Y finalmente, una vez que hayan sido electos, calificados y justificado su triunfo, ellos van a cambiar las cortes, pues. Sí, los diputados. Y es cuando se convoca a la elección del presidente del nuevo gobierno. Es algo que no entendemos muy bien. Sí, allá se elige por vía indirecta, vamos a llamarle, ¿no? Exacto. Se eligen a los diputados. La democracia indirecta. Se eligen a los diputados. Y estos se eligen al presidente. Son 350. Quien tenga el mayor número de escaños es quien tiene el derecho de, pues, decidir si va a gobernar solo o no, en caso de que tenga 176 escaños. Es decir, la mayoría en la Cámara de Diputados. Si así lo fuera, como lo hizo Felipe González en su momento, que arrollaba, ¿no? Y no necesitaba ningún partido de coalición, pues tiene la mayoría absoluta y gobierna solo. ¿Pedro resulta más débil? Sí, totalmente. ¿Pedro Sánchez resulta más débil? Pedro Sánchez, sí, está debilitado. ¿Pesó está debilitado? El PSOE está... ¿Se ha desgastado? Sí, son cinco años ya. Uno fue de moción de censura en contra de Mario Rajoy, después llamó a elecciones, ganó el PSOE, pero necesitó hacer la coalición con Podemos. Y el propio Pedro Sánchez dijo en su momento, no podría conciliar el sueño si haga una coalición con Podemos en algunas de los ministerios. Bueno, yo creo que no pudo dormir a lo largo de estos cuatro años porque tuvo mucho desgaste por parte interna. Yo creo que es lo más importante, Pepe. Es decir, la debilidad viene interna. Si Podemos desgastó mucho al presidente Pedro Sánchez, como te dije hace unos momentos, en esta ley de solo sí es sí, en contra de las agresiones sexuales contra las mujeres. Sí. Que cayó en una laguna legal y eso generó que muchos violadores salieran de las cárceles. Entonces, ahí fue el desgaste. ¿Cuáles son las posibilidades para la derecha? La derecha tiene, según las encuestas que se publicaron hasta el domingo pasado, tiene probabilidad de 80% de ganar las elecciones. Se acerca a los 130, 140 escaños. Más, si suma los de Vox, que va a quedar en un tercer o cuarto lugar, podría llegar, según el proyecto del país, por ejemplo, que proyecta estos números a 174 escaños. Es decir, quedaría a dos escaños de la mayoría absoluta. Prácticamente sería el próximo presidente, Feijó. Y la gran duda es, si le va muy bien a Vox, que es el partido de ultraderecha, Santiago Abascal, pues, pediría ser el vicepresidente de gobierno, así como fue Pablo Iglesias, vicepresidente de Pedro Sánchez. Sí, correcto. Es el panorama español. Seguiremos con la atención el evento electoral del próximo domingo para ver el rumbo que toma España, si se queda con la izquierda o la izquierda queda arrinconada por la derecha y el país toma otro rumbo. Mi pronóstico es que gane el PP y va a tener que... Partido Popular. Partido Popular. Pero en coalición con Vox. En coalición con la derecha. Que es la extrema derecha. Que es la extrema derecha y eso es gravísimo. Gravísimo porque Vox está en contra de la Unión Europea, en contra de leyes que han favorecido mucho a las mujeres en los últimos años, avances sociales. Creo que sí sería un riesgo para España que Vox estuviera en el gobierno. Pero bueno, ya llegó también Podemos a través del PSOE y ahí está. Veremos, echaremos la moneda en el aire y contaremos con tu, por supuesto, valiosa opinión internacional sobre el tema de España. Claro que sí, Pepe. Que nos interesa mucho. Que estés muy bien. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx